Hola, soy Orrey y estoy con Motorsport Manager, venimos con Williams en esta temporada, ya que ya estamos un poquito más arriba, estamos en el Gran Premio del Mar Negro, en Rusia el cuarto de la temporada, venimos de esa segunda plaza en la carrera con ese final increíble, que Betel, nos arrebato esa victoria. Pero bueno, primer podio, y bueno, pues aquí está Q1, pues primero y segundo, pero bueno, totalmente condicionado por el tema del agua, ¿no? Ha llovido, hemos hecho el intento justo en un momento con ella, muy poquita agua con un neumático de seco, y nos ha valido para ser primeros con cierta holgura. También Kibiat ha hecho una vuelta con el blando, no sé exactamente en qué condiciones. Ahora un premio pasado por agua, y bueno, vamos a ver ahora esta Q2 si hay alguna previsión de agua, también, así que es importante. Bueno, podemos hacer el intento final y el primero, más o menos como lo sabemos hacer siempre. Así que bueno, vamos a ir empezando. Ya vamos a ir saliendo con Russell, que lleva una mejora, una nueva suspensión, pero muy poco fiable. Vale, y veremos cómo se comporta. Me lo mido ahí un poco, vamos a ver si conseguimos temperaturas óptimas. En este primer intento, que bueno, también nos puede ya dejar encauzada un poquito la clasificación a Q3. Bueno, bastante bien, aunque el freno se enfría bastante. Vamos con la vuelta. Buen primer sector de Leclerc, que va a estar yendo muy rápido aquí en este circuito, eh. Está yendo francamente rápido. Que el segundo no parece tan bueno. Y no ha sido espectacular la vuelta. Russell de Monto está fuera en el corte, está un segundo. Que no vamos a poder aprovechar mucho el tema de que llueva o no, porque todos los están haciendo ya su vuelta en seco. Pero bueno, haremos ese último intento. No hay que dejar que se vaya el agua de la pista, aunque no va a haber adherencia, ¿no? No va a haber más adherencia casi en las primeras vueltas. Bueno, vamos allá. Nuevo neumático para Leclerc. Nuevo neumático también para Russell y para Leclerc. Y bueno, yo creo que Leclerc no va a tener problemas. De pasar y bueno, vamos a ver si Russell lo consigue. Va a servir de entrenamiento para ver si dejamos la temperatura a tono. Bueno, pues nada, nada perfecto. Se pone a llover ahí. Otra vez. Pero poquito, eso no lo contábamos con ello. Russell está mejorando, pero con esta lluvia obviamente se ve perjudicado. Y no pasa. Esa lluvia constante condiciona ahí bastante. Así, bueno, mejores tiempos. No puedo mucho. Pero mejorando a tiempo de cuna. Bueno, normalmente bastante agua ahora al principio. Así que vamos a ir pasando tiempo, ¿no? Y esperamos a... Al final. No sé si te dará tiempo a dos intentos. No sé si intentar. Hacer un intento... Yo creo que sí puede dar. Vamos a intentarlo. Vamos con el primero. La vuelta... Te sale irá con agua. Esperamos que cuando demos la vuelta ya no haya agua. La temperatura sube muchísimo. Aguantamos bastante para enfriar, ya que se enfría bastante fácil. El primer frío... El freno se enfría con mucha facilidad. Bueno, mejoramos el primer sector. Aprovechando que el resto... Lo ha hecho con agua. Y vamos a ir marcando la... Vuelta rápida. Y ahora la pista va a mejorar. Y todos deberían mejorar sus tiempos. Vamos a esperar. Para hacer ese último intento. Ahí está mejorando Betel. Bueno, todos mejoran, obviamente. Betel batiendo récord de primer sector. Del segundo. Buscando la pole. Ahí está. Nos la arrebata por cuatro. Centésimas. Estamos quintos. Hemos bajado bastante. Todos mejorando mucho. Buscando un poquito más calentar el neumático. Y se ha quedado sobrecalentado. No se lo apura mucho. Hemos conseguido... La temperatura en los frenos. Pero sin la temperatura en el neumático no vamos a poder. Mejorar. Aunque si mejoramos en el primer sector nuestro tiempo. Ya no en el segundo. Y no vamos a poder mejorar ese sexto puesto. Por eso conviene siempre hacer intentar dos intentos por si sale mal el que tienes. Y no ha sido. Bueno, si ha sido algo mejor. Intentamos con la carrera y vamos a ver. Porque es una carrera condicionada por el agua. Ya empezamos. Con agua. Aunque no parece que no parece que hay mucha. Lluvia extrema. Bueno, esto iguala mucho el tema. ¿Por qué no? Lo que más vidilla da a las carreras es el tema de... Lo diré. De cambios climáticos. Que haya seco, agua. Mira aquí todos vamos a salir con intermedio. Y luego pondremos el de lluvia extrema. Tengo experiencia intermedia que sí que la vamos a usar. Por lo menos para esta primera parte. Y bueno, poco que atender. No vamos a tope. Yo creo que voy a quitar gasolina. Que con lluvia yo creo que siempre se consume menos. Voy a quitar cinco vueltas a Russell. A ver cómo lo gestiona. Y dos vueltas a Leclerc. Bueno, este animático debería durarnos casi... Bueno, o hacer otra parada. Aunque hasta que llegue la lluvia extrema yo creo que va a haber que hacer una parada antes. Bueno, puede durarnos. Puede... O justo lo podría. Bueno, obviamente todos los intermedios. No hay mayor emoción en ese aspecto. Vamos a ver la salida. Buena salida aunque no gana puestos. Tiene fuerte Bernal. Que no se adelanta de momento. Que aguantamos ahí pero... Ojo, tiene la posición buena. Aguantando ese sexto puesto. Vamos bajando esto. Vamos bajando esto. Claire con problemas. Vamos a meter ahora... Toda... Bueno, puede haber apurado un poquito más. Bueno, bueno, increíble ahí la Claire. Vamos a ver... Pero se queda cubarato. Y bueno, hay que ir pensando en meter el híbrido. Bueno, la verdad es que la gente está aguantando un poquito el tema del neumático. Quizá porque quieran aguantarlo de cara. Bueno, como va... Madre mía. Que pasada ha metido ahí. Usando la energía. Un circuito propicio para ello. No regresa a tener un accidente. Bandera amarilla. Seguimos adelante la Verstappen. Vamos a ver la energía. Y ahí luchando con el... Mercedes. Bueno, vamos a tener problemas. Tiene que meter aquí. Tenemos buen ritmo. El tema es que... El neumático se nos va a desgastar y vamos a tener que entrar antes de... De penetrar el lluvia extrema o meter el lluvia extrema muy pronto. Que nos puede condicionar un poco. Tenemos mucha... Energía, pero sí dan ganas de usarla. Madre mía, ahí cómo va... Cúbica. Se la vamos a intentar devolver. Bueno, estamos teniendo mucho al gaste. Como... Más o menos intuíamos. Vaya lucha que hay aquí. Hay que aguantar. Una vuelta más. Los problemas de meter ahora... Eh... El lluvia extrema es demasiado pronto. Meter lluvia extrema es demasiado pronto. Así que vamos a meter... Este. Vamos a entrar con los dos. Podemos parar unos con otros. Y a rezar para que en boxes hagamos una buena... Una buena... Eh... Una buena parada que nos asegure ahí eso, ¿no? Vale, todo el mundo está cambiando... Con el... Intermedio. Por tanto, no me preocupa. Estamos un poco lejos. Sí. Hemos quedado ahí. Ya se está metiendo lluvia extrema. Lo que voy a hacer es quemar este neumático... A tope ahora. Porque este... Hay que cambiarlo enseguida. A ver si eso me da... Un plus. Que los que están cambiando ahora tienen ventaja. Estrategia buena... Betel ha aguantado bien. Va a ir entrando... No sé si entrar ya... Si hay que entrar ya. Hay que entrar ya porque si no... Empezamos a perder ya mucho tiempo. Para que esté dura. Para que esté dura. Lo mismo. La verdad. Duran lo mismo. Y al menos... Buah. No sé si aguantar. No. Vamos a... Tengo dudas, eh. Venga, contigo vamos a meterlo. Y... Ya está. Con esto lo metemos ahora. Con esto lo metemos ahora. Totalmente. Es pasado porque tiene neumático de lluvia extrema. Con facilidad. Bueno, vamos a salir bastante atrás. Que hemos conseguido parar a estos. Y ahora... Intentarme despegar un poco. Como ya esté estoy tirándome fuerte. Madre mía. Que velocidad. Tiene. El Ferrari. El Ferrari. Bueno. Muchisima agua hay que tener cuidado. Damos. Séptimos. Vamos. A ver si podemos tener buen... El accidente de Hulkenberg. La verdad es que puede haber muchos asquillantes, eh. Metiendo otro poquito el híbrido. Vamos. Nos estamos acercando con... A ver si no nos frena mucho. No tenemos mucha energía. No está el Laga además apretando. Vamos a aguantar. A ver si nos puede estar frenando. Vamos. Cinco más velocidad. Ahí. Y se vuelve a defender. Bueno. Nos bajamos de momento. Conservamos un poquito por ambas partes. El desgaste de los neumáticos es alto, eh. Es alto. Vamos en la vuelta. 24 de 41. Yo ahora voy a meter el híbrido, yo creo. Va a entrar porque ya no tiene goma. O con... Que nos está frenando. Vamos a forzar un poquito, pero mucho desgaste. En este circuito. Mucha recta. Otra. Mucha gente ahora. Alguno que tiene que reparar. Eso es invertir más tiempo en boxes. Entonces... Esta suspensión lo mismo hay que repararla. Bueno, este va a entrar. Vamos a meter otro... Lluvia extrema. Y luego... Quizá haya que meter un intermedio, más o menos. No. Con Leclerc damos otra vuelta. Estamos ganando plazas. Ganamos la de Vettel, pero bueno. Vettel va a salir muy cerca de nosotros. Y cuando entremos nosotros, que vamos a entrar ahora... Pues... Nos va a pasar. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos. Vamos. Vamos a ver en que puesto salimos. Quintos Que nos pasan De otra manera van a ir a porque Golosyan ha tenido un accidente Tercer accidente Tercer accidente Al final nos ha pasado Teníamos más ritmo pero en la salida Ahí nos ha pasado Mira también fuerte Denis Tuvo que entrar a reparar Ahora si vamos calentando el neumático Me adelantamos a Ocon que tenemos bastante más ritmo que él Pelen lejos Sale con más velocidad El Racing Point Aquí nos pegamos No era el mejor sitio pero estábamos cerca y quería aprovecharlo Bueno, problema ya con la suspensión de De Russell 11 vueltas Tendremos que volver a entrar Yo creo que lo suyo es meter el intermedio Se viene muy fuerte ahí Ocon con Va la energía Estamos lejos de Giovinacci Iba a ser complicado Está en la lucha A ver, está Penny Vettel peleándose En la primera posición 9 vueltas Estas carreras Pues la lluvia no es tan decisiva La lluvia Finalmente pues No tiene tanta Influencia en la carrera Porque al final todos vamos Igual No hay que tomar grandes decisiones En cuanto a Al neumático Si había que hacerlo ahí con el intermedio Si intentar apurar el primer neumático O no Que yo creo que eso ha sido Determinante para los primeros Tienen todos una parada menos O sea Cosas que les aguante Tienen que entrar un poco antes No van a entrar Bueno Estos que entran Estos ojo Que quizás se vean perjudicados Al final Creo que ya ha dejado de llover Y en breve habrá que entrar Poner un intermedio Será Bueno Porque Nos queda un 40% Son 5 vueltas Esto no aguanta No es broma Está claro Un intermedio ahora O sea al final Si Pero muy muy al final Es muy arriesgado Quizás va a tener el intermedio Si es que el intermedio es óptimo Cuando la situación del agua es incluso Yo creo que no No es Para las primeras Pero esta última No va a ser el óptimo Bueno Esto yo creo que vaya entrando Vamos a meterse Ya vamos a ver Esto No aguantamos Aguantamos Bien bien No pero aguantamos Suspensión también un poco afectada Pero bueno Y vamos a por la cuarta parada Vamos a empezar más fuerte O hemos perdido plazas Hemos perdido plazas Si nos acercamos Usamos toda la energía que tenemos Que nos puede dar para mucho Pero hay que acercarse Aquí apretar No lo estamos haciendo mucho Bueno Metiendo un duro Verstappen No debe tener neumático Vamos a darle un poco aquí Reservamos Este lo dejamos así Vamos con todo Y nos ponemos terceros Terceros con esa espectacular De adelantamiento Hemos hecho el récord Del primer sector Y vamos a hacer podio Increíble Hemos salvado ese podio En extremis Cuatro paradas Betel dos Diferencia Vuelve a hacer el carrera Para olvidar Vuelve a ganar Betel Requiero segundo Lecler tercero Segundo podio consecutivo Esta carrera que no ha tenido Tanta influencia La lluvia como hubiéramos querido Bueno Claramente leclero esa vuelta De apretó ahí con todo Con ese Recorazo en el primer sector Y consiguiendo meterse en el podio La primera vuelta la más rápida A Russell Curioso Buenas paradas Y bueno Mercedes también está parando Muy bien Bueno Bueno Ferrari ganando A Russell Se meten en puntos Un Racing Point Un Alfa Romeo Esto deja Betel líder con 28 puntos Lecler segundo con 21 Vendetines requierdo Que se distancian ya del resto Russell cuatro puntitos En constructores Ferrari avanta A Williams Con 28 puntos Queda con 25 Williams Tres más que Red Bull Pero obviamente un puesto Que es un poco irreal Pero eso sí Solo cinco puntos de ventaja Sobre el quinto Y creo que tenemos Objetivo de cuarto El tema de que Russell Este tan atrás Es un problema Vamos a un segundo podio De la temporada Para Charles Leclerc Ok Todavía recuerda Esa victoria Que se escapó En China Que se escapó En China Ahí está, cuarto que necesitamos ser Y quinto no está tan lejos Baja un poquito la moral de Russell con este resultado No es bueno, obviamente Esa pérdida de otro millón Bueno, cual de los dos pilotos es mejor Hicimos Leclerc Ya está Bueno, si no pasa que buena reparación Gato trasero No, me convence Bueno, hay mucho más que cambiar La verdad es que está bastante fresco el equipo Así que ahí lo dejamos Bueno, vamos a avanzar Que debemos haber pensado un poco Ya en que ir diseñando Tenemos el coche reparado Cuidado ese motor un poquito Estamos empezando a tener una gran caja de cambios Aunque hay equipos por encima Esa suspensión que es un poquito Lo que nos está lastrando Bueno, vamos a poner la tendera de aceleración curva lenta Y velocidad máxima Así que nos interesa volver a tener un buen motor Que volvemos a tener que probar con las piezas Son ilegales Esto nos da un pequeño plus No mucho Y luego ya así podremos tener un poquito más Siempre con el máximo Bueno, vamos a hacer esta pieza Que a priori Mucho, mucho no nos iba a hacer Pero bueno Y nada, vamos con eso Mejoraré la caja de cambios Más tenemos esa nueva pieza Esto lo ponemos así Y alerón delantero Prácticamente esa pieza Está a tope La cosa en la que hay que pensar ya mejorar Y ese motor Que también Está llegando ahí a los topes Pero bueno, tendremos otro nuevo Obviamente vamos a trabajar Ese freno Y esta suspensión Y eso es No estamos, ¿no? Probablemente de Renault Buscando superar a McLaren Ya para quedar detrás del Trío de cabeza Ese es el objetivo Y hay que lograrlo Hay que lograrlo Pero bueno, todavía nos cuesta Vale, la suspensión ya está ahí Séptima A pesar de estar tan bajo Por debajo de la media Pero bueno Empieza a ser interesante Nada, nos bajamos aquí Volvemos para La primera tondela A ver qué tal se nos da Bueno Curva lenta No estamos mal En la aceleración Yo creo que ya Tenemos una aceleración La caja de cambio Es bastante decente Así que podemos hacer Un buen papel Veremos qué tal Así que un montón nada más Me despido Hasta luego